Ay, porque yo siempre tengo que empezar todo, está bien, ahí les va Un, dos, tres ¡Me suena la cumbia! Pizza Master Productions, D.I.W.A.N. Presenta, edición quiteña, volumen uno Yo vengo a ser T.P.G. ¡Feliz Navidad! ¡Ey, otra puta! ¡Esta está llegando, mi amore! ¡Lo que pierde es que pierde! DJ Lark mezclando en vivo Nuestra obra maestra Escuchas a DJ Lark, el componente musical Preparándonos para la gran vida de 15 años ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esa Master Productions Presenta a DJ Norik Amarrate el plume De mi país, El Salvador Con tu voz te quedas cerca Desde la calle hasta el mirador Desde que nací hasta que muera Yo soy de aquí No recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió Esa Master Productions DJ Norik Productions Dicen que es vinotito Dicen que es vinotito Pero es un rojo, un mami carrito Que es un último modelo Que siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Él nunca ha tenido queja Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será el que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si lo mueve DJ Norik Productions El viejo del sombrerón El viejo del sombrerón Esa Master Productions El viejo del sombrerón Hace tiempo que estoy sentado Sobre esa piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Todo un perro Y cuando llegaste Me miraste y me dijiste Loco Que estás mojado Ya no te quiero Y seguiré esperando Con la sonora dinamita Y los primos MX DJ Norik Productions DJ Norik Productions Dice que no se pierdo Ahí viene la bruja Caramba Por el caminito Ahí viene la bruja Caramba Por el caminito Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja Caramba Van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja Las tarambas van de cuatro en cuatro, con un rezo y un garabazo, vamos a casarlas. Con un rezo y un garabazo, vamos a casarlas. Vamos, vamos, vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puro dinamita! ¡Dinamita! ¡Inventamos! ¡Ahí viene la bruja, caramba, por el horizonte! ¡Ahí viene la bruja, caramba, por el horizonte! Una ficha en que es Margarita y la otra es Juan Amón Una ficha en que es Margarita y la otra es Juan Amón ¡Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito! Escuchas a DJ Larick Producer, el componente musical Pisa Master Production ¡Baila de los frecuentes! ¡Baila mi cumbia! ¡Hey, hey, hey! ¡Uva! ¡Vaya de sabor! La cumbia se fue sana La que bailó con ganas La cumbia se fue sana La que bailó con ganas ¡Vamos! 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 La que bailó con ganas La que bailó con ganas La que bailó con ganas De belga, de belga Escuches a DJ Larry Produce El componente musical Y la tienes que bailar Porque si no la bailas Te la pueden disparar Manco a la vasita Manco a la barriga Manco a la barriga Manco a la barriga Una asomadita Una asomadita Una asomadita Una asomadita Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone A tomar su selfie A tomar su selfie A tomar su selfie A tomar su selfie A subirla al Facebook A subirla al Facebook A subirla al Facebook A subirla al Facebook Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Levanten los brazos Levanten los brazos Levanten los brazos Levanten los brazos Guarden el pañuelo Guarden el pañuelo Guarden el pañuelo Guarden el pañuelo Hagan una rueda Haga una rueda Haga una rueda Es a Master Productions Team One Escúchase a DJ Larick Productions El componente musical Es la obra religiosa El niño soñó en la calle y se encontró una medallita El niño soñó en la calle y se encontró una medallita De repente el talismán, de la Virgen María, que linda virgencita El niño se versina, besa su medallita De repente el talismán, de la Virgen María, que linda virgencita El niño se versina, besa su medallita Ay, el niño sale a la calle y se encuentra una medalita Que dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama y mi casa son lo que yo prefiero Pero tengo para ti, un hermoso corazón Yo lo guardo para ti, un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí, un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón Aventurero, aventurero, yo soy Aventurero, aventurero, yo soy Aventurero, aventurero, yo soy Escuchas a DJ Larry Produce, el componente musical Todos me critican, que ande mal vestido Dicen tantas cosas, que mejor olvido Sin embargo siempre voy, sufriendo a la vida Soy viéndole al mundo, hoy soy Soy aventurero Pero tengo para ti, un hermoso corazón Yo lo guardo para ti, un hermoso corazón Mira hasta dentro de mí, un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy, un hermoso corazón DJ Larry Produce, el componente musical Ay, ya ve la llave Tú sabes a lo que sabes Ay, ya ve la llave Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, ya ve Contigo quiero enfrentarme Dame gusto, ya ve Contigo quiero enfrentarme No vamos mañana, antes que amanezca el día No vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría No vamos mañana, Chávez, para la sultana No vamos mañana, Chávez, para la sultana Vamos mañana, Chávez, para la sultana Palma, 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 palma Vamos para la palma, 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 palma Para, para, para Escucha esa, DJ Larry Produce, el componente musical No es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace fin Mi corazón está ahí por tu amor Y tú te crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Y de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Barabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por hacer mucho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Es daño de dolor ¿Cómo evitar Que se fracture en mí? Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Y si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Amarrate el plume Es que un fin Vengo a hablarte de mi tierra Desde mi país, El Salvador Con tu favor te quedas cerca Desde las calles tan miradas Desde que nací Hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me entienden En el pueblito donde yo crecí Esa va pa' El Salvador Tanto me has dado pulgarcito mal Tanto momentos bellos Ante hermosos es un traigo Pero que va, este es un poema de nación Pa' describirlo no me alcanzará una canción Aquí no te miento Oye, aquí te dan paja Aquí se juega macho Con la baraja Es la tierra donde se revientan los morteros La tierra de los chuchos Aguacateros Crecí donde las calles eran de lodo Cuando llovía Donde dos piedras trabajan en la portería Donde la coca se tomen bolsa con pajía Donde aprendiste a cazar colombia Tortilla tostada con guajada Como locos como el mágico con su culebrita macheteada Comemos tamales de lote en la cusa Estadicapio digo que le encantan las pupusas Desde mi tierra Desde mi país El Salvador Tiene de barro y lo bajo Cuando el fuego te quedas cerca Desde la playa hasta el mirador Donde rico este clima Desde que nací Hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me entierren En el pueblito donde yo crecí En tu barcito de América Aunque el territorio sea pequeño No hay hospitalidad acumulada Un salvadoreño aquí Donde comen tres comen siete Donde de niño teníamos lo mejor Es juguete, es un tronco calaseado Un dinero prestado Jugando, escondolero o ladro ligado Aquí no lloramos a arrancar la cebolla Porque siempre habrá Porque hasta aquí en la roya Con hielo Me doy la vuelta y me descongelo Como olvidar los cuentos que contaba mi abuelo Chillábamos más que la carreta Comprábamos cinco churros Con una peseta El país donde los diablos andan en la bici Un país que sonríe Aunque el mundo esté en crisis De mi país pueden decir A muchas cosas Pero aquí es donde se encuentran las mujeres Más hermosas de mi tierra Este es mi país El Salvador Con parecitos sonríos Con un control DJ Larry Produce El componente musical ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Qué rico en la cerveza, machista! ¡Qué rico en la cabeza! ¡Qué rico en la cerveza, machista! ¡Qué rico en la cabeza! Quecha bocha, quecha bocha a la cabeza, se me sube, se me sube a la cabeza, quecha bocha, quecha bocha a la cervecha, se me sube, se me sube a la cabeza, mi abuela María me decía, la cervecha es gran alimento, mi abuela María me decía, la cervecha es gran alimento. Quechabochan, la chevecha, se me chube a la cabeza Quechabochan, la chevecha, se me chube a la cabeza Quechabochan, la chevecha, se me chube a la cabeza A todo buen salvadoreno, le gusta y se toma la chevecha También a los hermanos lejanos, les encanta y les gusta la chevecha Por aquí dicen que los locutores se empinan y se traen a la chevecha Y toditos los futbolistas, nadie nos pierda en chupo a la chevecha ¡Helomelo! 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 En todas las fiestas patronales, la gente se toma la chevecha En esos grandes carnavales, la gente se acaba la chevecha En todas las navidades, la gente se acaba la chevecha Y a todos los que están bailando, yo sé que les gusta la chevecha La chevecha se me chube a la cabeza, que chavocha La chevecha se me chube a la cabeza, que chavocha La chevecha se me chube a la cabeza, que chavocha La chevecha se me chube a la cabeza ¡Guaja! ¡Quieren venenarme, guaja! ¡HB se me chame lao! ¡Mereñuelos! ¡Rodigal! ¡Escuchas a DJ Larick Producer! ¡El componente musical! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo te desea! ¡Sí! ¡B içst�� master香港 ¡Uh! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.